Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Bueno, se ha rayado un poco Bayek, parece, ¿no? Con la animación. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. ¡Ah! Lo vamos a meter en las alfombras. Pues sí. Sed naturales. Recordad que estamos destinados a presidir este lugar. ¿Está bien, la reina? Estoy bien. ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí. Bueno. Esto es tuyo, no sé por qué llevamos a ella, si está Bayek presenta realmente. Nadie puede pasar sin escolta, o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis, y estos son mis Filakitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. ¡Seguidme! Bueno. Por aquí, nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. ¡Qué montón de soldados! Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Ni de coña. ¡Claro! Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Qué fina ella, ¿eh? Se hable escondido y está hablando. ¡Venga! 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 ¡Invitado! ¡Descanse! Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante, pues. ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el Filakitai. Ellos conocen la mercancía. ¡A un lado, legionarios! ¡Asuntos faraónicos oficiales! Dominic, viven soon. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. ¡Invitado! ¡Descanse! Hay dicha desigua ya, por ahí. Dox, nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. El palacio está a tu disposición, Cayo. ¿Alguien iba a matar a Pompeyo antes o después? Bueno, a ver. La cabezada. No es cierto. Hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona, Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? ¡Cachán! Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataría a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Potino y Septimius se han ido. ¿Huyeron? Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la reina. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Ese no. Esto es Alejandría. A comer. ¡Ah! A ver qué sucede. Mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Sí, lo sé. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino. Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia, no por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. ¡Excelente! Disfruta. De verdad, el doblaje es malísimo, de Cleopatra. Es horrible. Seguimos con la misión. Allá, espada de la diosa. Llega la entrada de la tumba. Bueno, pues ahora aquí averiguar. ¿Cómo? Aquí parece que está la entrada. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo. Para asegurarme. ¿Sí? No ofendes. Lo hemos probado todo. Aquí la zona de investigación. En verdad, los romanos lo intentaron todo. La puerta. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Aquí están las lanzas. Y por aquí tiene que haber algo más. Un punto se me está pasando. Por arriba. Un pebetero. Mira, no es coño, si está que está pared. Ahora damos un golpe y punto. Venga, ya podemos pasar. Madre mía. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Vaya. Estábamos más delgados. Explora los túneles. Bien. Vaya, aquí delante. ¿Hacia dónde, mi amor? Estas vasijas siempre están escondiendo el camino. Correcto. Hay que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. Ya estamos nosotros. A ver si se ve el camino por aquí abajo. Si ahí abajo hay una abertura. Ahora. Vale. Me parece un gran salón esto. Vamos a ver si llego a coger aire. Aquí hay una bóveda, parece. Sí. Vale. Aquí lo malo es orientarme ahora. Hacia dónde tengo que ir. No regreso al mismo sitio donde estaba. Se ve en qué camino es el correcto. Parece que por aquí. ¿No? Entonces salí mucho más abajo. Vamos a probar. Si no, pues vuelta atrás. Y a recuperar la posición. No, parece que sí que es correcto. Sí. Sí. Voy a saquear hierro y monedas. Y otra abertura. Ya estamos en el gran salón. Sí. Aquí está la tumba de Alejandro Magno. La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel. Que ayuda a conservar el cara. Es increíble. Prometeme. Prometeme que me enterrarás con mi espada para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Sihua. La cámara y el cetro que sostiene a Alejandro. Amón de pie en un bosque. Donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey. De rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Ya solo ya que están andando aporreando la puerta sabiendo que estamos aquí dentro. Rex Inmortalis. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño he ido a la traba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? ¡Ita, mediúbend! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará a la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así nos trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. La escraña solo busca problemas. Flavio, ven. Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Rescata a los emisarios de César. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo, quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Bueno, pues vamos allá. Tenemos que cruzarnos toda la ciudad para llegar allí. Tengo un caballo. Esto no lo sabía yo. Es el caballo de Vajek, pero no el caballo de Aya. Bueno, me ayudará a cortar un poco en este tramo. Jodida. Nada, un poco va a durar el caballo. No. 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 El fuerte este está completado con Vajek. Ahí veis la marca en el logotipo rojo que sale de arriba, en la parte superior. Pero bueno, una misión esta de allá pues tengo que volver a entrar. Justo rodeado de soldados. Vale, empiezo. Bueno, habrá que hacer frente a ellos una solución. No me gusta nada pelear con Aya. Pero ni embarco ni aquí, ya veo que no. Ahí están algunos de los emisarios. Me parece que son de nivel muy bajo los soldados. Es que las armas de Aya no se que nivel tienen. Seguro que son comparables a los enemigos. Nada que ver con lo que llevó a Vajek. Vale, me marca aquí. Aquí ni nada. Rodeamos el edificio. Y aquí está la entrada. Vale. Vale, tuve que pasar desapercibido para coger a este hombre y llevármelo. Que alguien me mate. Ahora. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Sentimius. Preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Sentimius. Cambio de planes. El león ordena ir al faro. A por la reina. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Esta no me sirve ya. Ya he hecho otra vez. O no, sí. Sí que tenía que hablar. Me parecía que palmaba. Pero no, parece que estaba todavía un poco vivo. Tengo que sacarlo de aquí. A ver cómo consigo sacarlo de aquí. Tanto soldado. Meterlo en un caballo y salir rápido de aquí. Necesito un caballo. Vale. ¿Por dónde puedo bajar? Sin hacerle daño. Vale. 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 Ya está. Para correr. Mira que hay caballos. Ahí está. El suelo no disponible. Entro el recuerdo. No, en el suelo no. Morir en el suelo no. Parece que el humo negro este nos va a comer aquí. Darme un poco de margen. ¿Dónde está el caballo? Sal de la cortina negra. Joder, complicado es meterlo al caballo. Ahora. Venga, vámonos. Vamos a ver a César y a Cleopatra. Voy a contarle todo lo que está pasando en el Faro y demás con Septimius. Y Potino. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos tan enfadados? ¿Cleopatra o su hermano? Oye, ¿Vaya quién le dijo que iba a hacer... Jaler una pelea? No he visto nada de ello. Visando la charla. La oración es la última esperanza. ¡Ah! 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 Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví. Guerra. Flavio. ¿Quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina. Acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así, mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora... Sembremos el caos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. En esta parte. Vaya. Si ves a mi hermano... ...dien estoy. Espera al próximo. Hasta pronto. Asas. Talú场. ¡Soma!